Música Brindan capacitación a niños y jóvenes procuradores para que puedan tener una mejor expresión en público Así lo dijo Lucrecia Salguero, educadora de los derechos humanos en Jarapa Claro que si, el día de hoy estuvimos con la visita de los niños y jóvenes procuradores electos 2016 Y los niños y jóvenes procuradores salientes 2015, junto con padres de familia y docentes que siempre les acompañan Para poder estar acá en la auxiliatura departamental de Jarapa En donde se les estuvo brindando una capacitación, verdad, para que ellos estén juliendose con respecto a lo que es su expresión en público Pero también para que puedan entonces dar el mensaje que deseen de la mejor manera y que este mensaje llegue Es parte de las actividades que tenemos programadas con ellos A lo largo del año ellos realizan diferentes actividades que esperamos les nutren como seres humanos, como personas Y les ayuden también en su propio desenvolvimiento, en sus estudios, en sus diferentes centros educativos y en los otros ámbitos en los que ellos se desenvuelven Ya el próximo año iniciarán también con una actividad promoviendo ya los valores de ellos junto con sus compañeros de estudio Estaremos realizando algunas actividades con ellos Realmente tenemos en mente dos proyectos bastante fuertes, uno con niñez y uno con adolescentes y jóvenes enfocados también al medio ambiente Entonces está el de los valores que es bastante importante y está el de medio ambiente Nosotros esperamos contar con la participación activa de ellos porque sabemos que de joven a joven el mensaje llega mejor De niño a niño también Entonces educación entre pares ayuda muchísimo y ellos nos van a ayudar a promover muchísimo lo que es estas campañas mediante su propio género Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net